Cuando yo te hacía amor no me miraras a la cara Ya siento que todas no hay ni idea, no dirás nada No conoces mis defectos y me muevas cada vez que me muevas No me haces de ti como el video te hace un capítulo y me apaga No te sigo a Cristina, mi petición mejor que sea de ser tu mujer No te sigo a la realidad, hazme creer que soy el hombre de tus sueños Soy muy debil, vulnerable, momentario en las intimidades No te arriesgo de esas fantasías sexuales y tus mentiras Son mis verdades Pintame un cuadro y hazme un papel No te voy a creer No te voy a creer Como lo has hecho en el pasado Aprende te Mírate que eso te está Sigue siendo una villana en esta hora tu maldad y me va a seguir No te voy a creer Como lo has hecho en el pasado No te voy a creer Son mis instintos de ver Aprende te Quiero más cuando eres En el futuro de tus falsos sentimientos me alberto de mentiras No te voy a creer No te voy a creer No te voy a creer Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.